Hay dos maneras de tomarse Tigre y Dragón 2, la espada del destino. Uno es como secuela directa de la película original del año 2000, en cuyo caso yo creo que estamos ante una película casi desastrosa. La otra es como una muestra más o menos humilde y honesta del género Guxia, o capa y espada y aventuras ambientadas en China, en cuyo caso creo que podemos encontrar la manera de salvarla. Ang Lee no está en la silla del director y eso se nota bastante. Está en su lugar Yuan Wo-Pin, un coreógrafo de las películas de Matrix, de Kill Bill y otras muchísimas ambientadas en China, que enfatiza sobre todo la faceta de película de acción de esta Tigre y Dragón 2 y en ese sentido la cosa puede funcionar, gracias también al escenario brillante que proporciona Nueva Zelanda, no China, que realmente da unas imágenes interesantes al conjunto. Está basada todo en la pentalogía del hierro de Wang Du Lu, una colección de relatos ambientadas en esa China medieval y antigua y recuperamos también el personaje de Michel Yeo, que tras la muerte de uno de los principales miembros del reparto de la primera entrega, y no diré más aquí al respecto, debe proteger la espada del destino que da título a la historia, que está a punto de caer en manos ajenas y negativas, malas. Michel Yeo, la acabo de mencionar, realmente ello es lo mejor de la película, transmite esa nobleza, ese silencio de una guerrera china de época antigua y lo hace muy bien. Michel Yeo, ya sabemos que hace ella misma sus escenas de acción, o al menos la mayoría de ellas, y también interpreta escenas dramáticas, ambas facetas las cumple, siempre lo ha hecho, y aquí realmente repite, ella, como digo, es lo mejor de Tigre y Dragón 2. Eso y la buena factura que acabamos de mencionar antes, ¿por qué? Por el escenario, Nueva Zelanda, lo hemos dicho, por la fotografía de Newton Thomas Siegel, un profesional americano que ha trabajado con todas las películas, casi todas, de Bryan Singer, en Drive, la célebre película de Ryan Gosling, etc. Eso y el equipo de producción, repleto de nombres conocidos, que le dan un empaque visual de largometraje de cine, pese a que esto es una película de la plataforma online Netflix, que está disponible en España. Bueno, todo empieza un poquito confuso, luego el desarrollo es demasiado sencillo, carece de la poesía y el romanticismo de la película de Ang Lee, pero más o menos todo funciona como película de aventuras, más o menos plana. Las peleas son muy buenas, hay una en el hielo, cerca del desenlace, que realmente es absolutamente maravillosa, y cumple esa regla no escrita de que las peleas definen al personaje. No es una película de diálogos, es una película en la cual los personajes se expresan a través de sus puños y de sus patadas y de sus brincos. Esta es la convención que asumimos, y en ese sentido Tigre y Dragón 2 más o menos cumple, al menos en el apartado visual. Como digo, un pasable entretenimiento que ni de lejos llega a la altura de la anterior película.